Amigos oyentes, del tema del proceso de recolección de firma Está interesante, sobre todo que Maribel Gordón Mujer panameña, profesional de este país Que aspira a ser candidata a la presidencia de la república Si tuviera un motor, diríamos que el motor de Maribel Gordón Va encendido en turbo Porque están ascendiendo a toda velocidad Maribel, buenos días, bienvenida Buenos días, gracias por la invitación Oiga Maribel, entonces, a toda velocidad, en ascenso Bueno, se trata de un trabajo organizado, planificado, consciente Con un voluntariado de personas, jóvenes Que creen en la necesidad de adecentar este país De caminar hacia la plena participación Hacia el respeto de los derechos humanos Y sobre todo, que es lo que aspira a la población A obtener las condiciones materiales de vida Que están reflejadas en el plan para la vida digna Si yo le preguntara a Maribel Gordón, luego de esta introducción ¿Por qué quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos Debe evaluar, darle la firma a Maribel Gordón? ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que hay varias razones La primera es la única propuesta que se constituye en una real alternativa Frente a la corrupción, frente a la pauperización Frente a la destrucción de las condiciones ambientales Frente a la insatisfacción de las necesidades fundamentales de vida Y frente a eso, que es una realidad evidente Que Panamá, a pesar de crecer, se coloca Entre los países más inequitativos y desiguales del mundo Nuestra propuesta es una propuesta estructurada Que camina precisamente con propuestas concretas Con acciones concretas A enderezar el rumbo de este país Un rumbo que ha sido nefasto Para la mayoría de los panameños y las panameñas Y donde nos han colocado Todos los otros que hoy se están presentando Como supuestas alternativas Todos han sido gobiernos Todos han ejercido cargos de altas direcciones En los diversos gobiernos Y la pregunta es ¿Por qué nunca resolvieron Las necesidades fundamentales de esta población? Ahora, doctora Maribel Hay algo que a mí me llama la atención Y tiene que ver con algunos videos Más que algunos Uno En donde se puede ver Algunos voluntarios de su campaña Recogiendo firmas Pero dando la información Que digamos No corresponde Al menos algún planteamiento Que haya hecho algún candidato A la presidencia Una privatización del seguro social Una De alguna forma Una política Que, repito Al menos no se le ha escuchado Ningún precandidato presidencial ¿Usted qué puede reaccionar Sobre eso Que se conoció En redes sociales? Bueno Nosotros hemos sido claros Y hoy En estos micrófonos Voy a adelantar Que nuestros Activistas Han sido acosados Intimidados Y forzados En los procesos Y no solo Nuestros activistas Yo he recibido Denuncias De personas Que han Planteado El apoyo El respaldo A la candidatura A la precandidatura Maribel Gordón Y los cuales Han sido insultados Nosotros Queremos Y hemos llamado A nuestros compañeros Y compañeras A no dejarse Caer En este tipo De Artificios Que son propios De una partidocracia De unos Pseudoindependientes Desesperados Cuando aquí Se habla De paramétricas Y cuando aquí Se habla De establecer Un nuevo ordenamiento En la seguridad social A partir de La gestión De los fondos Me disculpan Se está hablando De privatización De la seguridad social Y así lo ha denunciado Maribel Gordón Y lo ha sustentado Y lo ha demostrado No ahora Estamos en campaña Lo hemos planteado Desde el 2005 El Banco Mundial Es claro La privatización Hay diversas formas De privatizar Y ese ha sido Uno de los mecanismos Que nosotros Hemos venido Denunciando De manera Categórica Hemos planteado Un problema Fundamental En términos De la seguridad social Que hay que resolver Y que hemos sido Claro Desde la lógica De una seguridad social Como derecho De una seguridad Pública Garantizada Desde el esquema Público 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 Y hemos planteado La necesidad De regresar A lo que hemos Lo que se ha denominado El sistema solidario Entonces Ese ha sido Un planteamiento Nuestro Antes de En la campaña En medio De este proceso Y es algo El cual Defenderemos En una gestión De gobierno De Maribel Gordón Maribel Antes de Antes de Continuar Con el Seguro social Que es un tema Que evidentemente Pues a todos Nos interesa Y nos preocupa Déjenme dar Un paso atrás Antes de la pregunta De Gonzalo Hay un tema Que a mí Por lo menos Me hace reaccionar Ese desequilibrio Que hay en la sociedad Panameña Para mí me molesta Cuando incluso Colegas suyos Economistas Nos hablan de Crecimiento económico Que bueno Nos tenemos que alegrar Que hay crecimiento económico De no sé cuánto por ciento Y es el que más crece En la región Pero hay una serie De bolsones De pobreza Que nos golpean En la cara Eso a mí Por lo menos Me hace reaccionar La pregunta es ¿Cuál es la visión Que tiene Maribel Gordón De ese desequilibrio ¿Cómo lo resolvemos? Fíjense Lo primero Ajá Lo primero Es que yo creo Que este discurso Del crecimiento económico Ya está agotado Fue una discusión Que se sostuvo En toda la América Latina Durante la década De los cincuenta Los sesenta Los setenta La CEPAL Habló Que el resultado De eso Que llaman Crecimiento económico Había sido Crecimiento económico Con pobreza Nuestro planteamiento No es de crecimiento económico Es de desarrollo económico Que implica Bienestar humano El desarrollo económico Requiere crecimiento Pero el crecimiento Económico Per se No lleva Al desarrollo humano Y es el planteo Es la base Que estamos señalando Y en esa base Bajo esa lógica De caminar Hacia el bienestar humano El plan para la vida digna Es concreto Hemos establecido Como el eje fundamental La vida La vida digna La vida Significa La vida No solo De los seres humanos Sino también De todas las especies Que nos rodean Con la cual Compartimos Y ese equilibrio Y ese equilibrio Armonioso Que debe existir Entre seres humanos Y naturaleza Que hoy está siendo Violentado Y que a veces Nos quejamos Por ejemplo De la ola de calor Pero es resultado De un modelo De producción Que arrasa Y destruye Naturaleza Nuestro planteamiento Es la necesidad Urgente De rescatar Los sectores productivos Y ahí hemos hablado En términos concretos De la necesidad De rescatar El agro La industria Que para mí Es un tema fundamental La agroindustria La producción De alimentos E impulsar A los sectores De la micro Y pequeña empresa Entonces es un eje Que está dirigido A generar Desarrollo En los sectores productivos Que garanticen Seguridad Y soberanía alimentaria Que permitan Un desarrollo A las áreas rurales Que generen Empleo digno Con salario justo Y por ende Cotización A la caja Del seguro social Y tenemos que revisar Sin lugar a duda Las formas En que se distribuye La riqueza En este país Que a muchos Yo sé No les gusta Pero cómo explica Que el país Que más crece En América Latina Es uno de los países Más desiguales De América Latina Y eso tiene que ver Porque a mayor crecimiento La ponderación La proporción Que va A salario Tiene una tendencia Descendente Y eso ha afectado No solamente A los trabajadores A la clase obrera Sino a las denominadas Capas medias Que han visto Deteriorado Su poder adquisitivo Y que es real Esta situación Entonces para nosotros Eso es un eje Fundamental Importante Y lo otro Tiene que ver Con una revisión Yo creo Concreta Profunda De la Política fiscal La política fiscal Tiene dos áreas El área Presupuestario Y aquí hay que Reestructurar El presupuesto En función De los intereses Nacionales Y sociales Que implica Dar una prioridad En función De ello En este país El 20% Del gasto social Se pierde En corrupción Es decir De cada 100 dólares 20 desaparecen Y desaparecen Porque aquí No hay certeza Del castigo Aquí hay impunidad Y frente a eso Que hemos planteado Hemos planteado La necesidad De Investigar Juzgar Condenar Y que devuelvan Los robados Y el otro Área Es el área Presupuestaria Perdón El área Tributaria Nos podemos Continuar Con un sistema Profundamente Regresivo Donde son Precisamente Los asalariados Y los que menos Tienen Los que aporten Ponderadamente De manera más Significativa Al Estado Aquí hay evasión Aquí hay ilusión Fiscal Y este es un país Que no soporta Mantener Ese tipo De relación Hay que Contribuir Al Estado Para fortalecer Las condiciones Sociales Que permitan Generar Lo que nosotros Llamamos El flujo Circular De la economía Licenciada Usted hablaba Del tema De empleos Dignos Con salarios Justos Pero eso Tiene que ver Mucho Con el tema De educación La educación Que en Panamá Bueno Hay quienes Incluso La tallan De mediocre Vemos a cada rato Los llamados A paro Y a huelga De los profesores El ministerio De educación Que se queda Atrás En muchos En muchos Temas importantes Para que Esto cambie O sea ¿Qué planes Tiene Maribel Gordón De llegar A la presidencia De la república En el tema De educación Lo primero Es ordenar Aquí se dice Educación Mediocre Queremos educación De calidad Pero ¿Cómo la medimos? Referente a qué? Y eso Es uno de los primeros Puntos que tenemos Que señalar La educación Solo puede ser medida En función De esa visión De país Que se tenga De hacia dónde Apunta el desarrollo Nacional Y social Y en función De ello Yo estructuro La currícula Educativa Que garantice Precisamente Los objetivos Que nos estamos Planteando En el largo plazo Eso no existe Pero a eso Se niegan Los miembros De las dirigencias Magisteriales No quieren Cambios en el sistema Fíjate que eso No es así En este país Se han dado Múltiples diálogos Sobre el tema De la educación Aquí se ha llegado Acuerdo Y aquí precisamente Ha sido la parte Gubernamental La que ha incumplido Yo puedo darte El ejemplo reciente Y no solo reciente El histórico En este país La ley Orgánica De educación Establece como mínimo El 6% Por educación ¿Qué gobierno Ha dado eso? Aquí se comenzó A transformar Una currícula Educativa En función De lo que se consideró Lo que deben ser Las prioridades A partir de un programa De ajuste estructural Que estaba dirigido Precisamente A cercenar Todo proceso De pensamiento Crítico En el país Y ahí es donde Usted ve Que han desaparecido Un conjunto De asignaturas O se les ha reducido La cantidad De horas ¿Sabes cuál es El problema? Que aquí se dice El problema De la educación Es de gestión Lo de la materia De relaciones Estados Unidos Con Panamá No, no solo eso Filosofía Se ha reducido Porque nunca se quitó Del pensum Vamos allá No solo es Quitarla literalmente Sino Que tiene Como contenido Segundo Aquí se ha reducido No solo relaciones Panamá Con los Estados Unidos El tema De la filosofía El tema De la lógica El tema De la música El tema De la educación Física El tema De la historia Y la geografía Se han ido fusionando En lo que denominan Ciencias sociales Es en la currícula Que se brinda En este país Profesor Licenciada Si bien es cierto El gobierno Como tal Tiene mucha responsabilidad En todos los problemas Del sistema educativo Panameño Pero también es cierto Que la dirigencia Magisterial Que ahora van Como por más de 20 Gremios educativos En todo el país Tienen gran responsabilidad ¿Cómo abordaría Maribel Gordón Cuando si logra Su objetivo De ser presidenta De la república Todas las amenazas De la dirigencia Gremial De paro De suspensión Porque ellos Nunca están contentos Con nada Ni con nadie Muy probablemente A usted le pase lo mismo ¿Cómo lo enfrentaría? Bueno yo creo Y insisto Aquí hay que establecer El programa El plan de educación Que necesitamos En función En función del plan Nacional De desarrollo Yo creo que eso Se resuelve Uno Con participación Con la consulta real Pero además Con el cumplimiento De los acuerdos Yo no estoy excusando Y creo que eso Le corresponde A los gremios De la educación Ser los que planteen En un gobierno De Maribel Gordón La educación No va a ser estrella No va a ser estrella Que se estrella Que es lo que Ha planteado Este gobierno La educación Realmente Tiene que ser Ese motor Del desarrollo Y para ese motor Del desarrollo Tengo que tener Una visión Integral De la educación Humanística Científica Laica Técnica Que se corresponda Con los objetivos Que tracemos Para el desarrollo Nacional Y social Tiene que haber Participación No hay que temer A la organización Aquí se desmanteló Organización estudiantil El daño Que se ha hecho A ese proceso El problema No solo de gestión Aquí se dijo Es de gestión Y le trasladamos La responsabilidad A los directores A los educadores A los padres De familia Resultados Escuelas Que literalmente Se están cayendo Aquí decimos Queremos calidad De la educación ¿Cuántos laboratorios De física Química Biología De informática Existen en este país? ¿Cuántos centros Tienen Cuentan Con la infraestructura Deportiva Y cultural? Entonces Hablar de la educación No es solo un problema De gestión No solo un problema De gestión Y a mí me preocupa Y finalizo con eso Cuando le achacamos La culpa A uno de los actores Y decimos Entonces Como ese es el responsable No puede estar En un proceso De discusión profunda De los temas Tenemos que hablar Y conversar Tenemos que tener Una visión Estratégica De país Que se corresponda Con un proceso Planificado Que permita Medidas De corte Inmediato De corto Mediano Y largo plazo La educación Demanda eso Doctora Maribel Para el desarrollo Esta pregunta Son tres Se la estoy haciendo A todos los precandidatos Para hacer un cuadrito Y que la gente sepa Cuál va a ser O cuál es su pensamiento O su actuar Con respecto A estas tres medidas Si usted Llegase a la presidencia Y el vale digital Se mantiene Hasta esa fecha Usted Desmantelaría El vale digital Y se lo pregunto Porque usted Ha sido una De las grandes críticas De la deuda pública Que ha asumido Este gobierno En los últimos cinco años O cuatro En este caso Entonces Maribel Gordón Al llegar a la presidencia ¿Firmaría un decreto Ejecutivo En donde se elimina El vale digital? ¿Sí o no? No Disculpa Mi especialidad En política económica Eso no se contesta Con sí o no Porque tú tienes Que valorar El contexto El contexto Significa Las condiciones Internas y externas Que se están dando En un momento Determinado Significa valorar Por qué surgió El vale digital Claro Pero el vale digital Surgió por la pandemia Y han pasado tres años Y cómo estamos Desde que surgió A este momento Suponte que diga Lo voy a quitar ¿Qué sucede Con el poder adquisitivo De un conjunto De la población nacional? ¿Eso no deteriora La economía Y el supuesto Crecimiento Y usted no Y usted no cree Que es mejor Generar las políticas Necesarias Para que haya empleo Digno Que en vez de seguir Dando y sacando Platica del bolsillo Que es finita además Bueno Dos cosas allí No es sacar Plata del bolsillo Que es finita Es como yo Ordeno Los ingresos Y los gastos Del presupuesto Nacional Fíjate Hubo un planteamiento Allí No se trata De decir Vamos a crear Condiciones Para generar Empleo Esos son procesos Y mientras Los procesos Se gestan Que deben estar Claramente definidos Y no como dicen Algunos Vamos a generar Tantas purasas De empleo De empleo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿De qué calidad? Porque aquí lo que se ha elaborado Son informalidad laboral Mientras eso suceda Yo tengo que valorar Cómo se sostiene Y valora Lo que llaman Las transferencias ¿Sabes por qué surgieron Las transferencias? Porque los organismos De créditos internacionales A mediados de los 90 Dieron Caramba La convulsión social Es evidente Ellos son los que plantearon Este modelo De transferencia Logístico Leerse los documentos Del Banco Mundial A ver Está perfecto Está perfecto Yo soy partidario De que llevamos 3 años Y seguimos sacando Plata del bolsillo Pero yo le quería preguntar eso Segunda pregunta Flor Precandidata Gordón Usted Si llega a la presidencia No se escucha ¿Me oye o no me oye? No ¿Se te escucha? Yo me escucho perfecto Y ella Yo no lo escucho A mí me escucha A mí me escucha licenciada A mí me escucha A mí me escucha A usted sí A él lo escucho cortado ¿Me oye ahora licenciada? Ahora sí Muy bien Perfecto Licenciada ¿Usted eliminaría El subsidio a la gasolina Si llega a la presidencia? El subsidio a la gasolina Se corresponde Con algunas relaciones Es un multiplicador Dinámico De la inflación En función Del precio Que tengamos Y eso Tiene que ver Más allá Con la política Energética Que se tiene En este país Usted debe Tomar las decisiones Insisto En política económica Las relaciones Son de proceso Si la gasolina Le baja a usted A 1.25 Yo diría Caramba Sí Eliminemos El subsidio Si la gasolina O la gasolina No, el combustible Sigue subiendo O se mantiene En una relación Estoy contrayendo Poder adquisitivo Recordar Que el combustible Es un multiplicador Dinámico De la inflación ¿Hasta dónde Aguanta una economía En condiciones De poder adquisitivo Contraído Que según La OIT El poder adquisitivo De los salarios Se contrajo En 26.2% ¿Hasta dónde Aguantamos? Esa es la pregunta Y le traigo Ahí quedó Dependiendo Dependiendo Muy bien La última Tiene que ver Con un debate Que se está dando A nivel global Están Quienes piensan Que no Están quienes Piensan que sí Pero tomando en cuenta La expectativa De vida de Panamá Y tomando en cuenta La legislación Yo le pregunto Maribel Gordón ¿Aumentaría La edad De jubilación En Panamá Sí o no? Ahí te diría Que no ¿Y sabes por qué? Porque no es una respuesta A la seguridad social Pero además Porque aquí Decimos Estamos en una transición Demográfica Aquí hay un envejecimiento De la población Y el adulto mayor Tiene derecho A la vida saludable A la vida digna A tener el goce Después de haber creado Enriqueza En ningún país La medida paramétrica De incremento De las edades De jubilación Al resultado Es recurrente ¿Por qué insistir En medidas Que ya han fracasado En otras latitudes? Pero lo mismo Yo le pudiese decir Sobre algunas medidas De corte social Que también han fracasado Y se siguen intentando Por ejemplo O sea Cuando las medidas Fracasan La planificación Es flexible Las miro Las estudio Y las ajusto Eso es lo que dice La planificación Económica Y además La edad promedio Ha aumentado Pero los promedios Esconden inequidades No es lo mismo Por ejemplo La vida que hemos podido Tener nosotros A la que tiene La trabajadora doméstica Profesora Maribel Una curiosidad Dígame Por la cantidad De firmas Que lleva Maribel Gordón Arriba de 100.000 Creo que ya pasó Ya se repasó La barrera de los 100.000 Sí Puede que mi Puede que mi Mi experiencia En proselitismo Político Data de Décadas de atrás En mi otra vida Como yo digo Pero Un candidato Que llega a 100.000 Tantas firmas Para mí Que se constituye Y en el caso Maribel Gordón Una candidatura Importante Para mí Es una candidatura Importante Ya Con más de 100.000 Firmas ¿Qué le dice La gente A Maribel Gordón? Obviamente Yo sé que tiene Activistas en todas Partes Pero usted También sale A la calle Más allá De si abrazan O no abrazan Las ideas De Maribel Gordón Me gustaría saber El termómetro Que un candidato Pone cuando está En la calle Escuchando a la gente Chocando manos Pidiendo firma Le quiero decir algo ¿Qué concluye Maribel Gordón Que le está diciendo La gente No a Maribel Gordón En su candidatura Sino ¿Cómo se sienten En el país? Bueno Lo primero Si superamos Las 105.000 Firmas A menos De mil De estar Ya Directamente Entre los tres Primeros lugares Así es ¿Qué nos dice La gente? Usted es la que llamaba A descentar Este país Usted es la llamada A ver Las necesidades Fundamentales De la población Ya ha estado Con nosotros Continúe Con nosotros No abandone Esa política Que usted ha estado Planteando Como ejercicio De la gestión Pública Que debería ser Yo la verdad Que tengo que Reconocer El respaldo La actitud Positiva Incluso De sectores Que han dado La firma Que usted No se imagina Personas Que han dicho Eres la llamada A descentar Estamos en un periodo De crisis Crisis Institucional Profunda Pauperización Pobreza Pobreza Corrupción Deterioro De las condiciones Ambientales Y frente a ello Se requiere una propuesta Distinta Para poder tener Una sociedad En lo que nosotros Siempre hemos planteado Una sociedad Que viva con dignidad Con justicia Con equidad social Que viva en paz Y que sea feliz Último comentario Maribel Que ya se nos pasa el tiempo Hábleme un poquito Del barrio Y cuando hablo del barrio Es el entorno De la región En la cual está Panamá Centroamérica Suramérica Latinoamérica La izquierda Acaba de recibir Un golpe durísimo Electoralmente Hablando En Chile Donde la ultraderecha Pues logró Una cantidad De votos Inesperada Hay una No sé si Se habrá enfriado Hasta la semana pasada Había una Una crisis institucional En cierne En Colombia Del procurador Versus el presidente Donde la izquierda Es la que gobierna En el ejecutivo Colombiano Y El señor Lula Que es el presidente De Brasil Sin embargo El señor Bolsonaro A cada momento Le pone Palos en la rueda Y así por el estilo ¿Cómo ve Maribel Y gordón El entorno? Bueno Bueno Yo creo Que aquí Se habla En términos Genéricos De la izquierda Y creo Que a veces Hay que diferenciar En estas Connotaciones No voy a entrar En ello Podríamos hacer Todo un programa Sobre ese tema De progresismo Izquierda Socialismo Lo que sí Señalo Es que Quienes Llegan A la gestión A la conducción Del Estado A través del gobierno Tienen que tener Un nivel De responsabilidad Y ese nivel De responsabilidad Es gestar Las políticas Por las cuales Se comprometieron En el marco De que Esa izquierda Genere Las políticas Que lo llevaron Precisamente A los triunfos Electorales La sociedad Los barrios Las comunidades Caminan Aceptan El planteamiento Creo que también Tenemos que señalar Lo que vivimos Un contexto En donde Hay fuerzas Que se han Opuesto A estos cambios Y que efectivamente Han hecho Golpes suaves Golpes blandos Golpes judiciales Es decir También una política De acoso Frente A un esquema De gobierno Que son distintos Porque tienen Planteamientos Distintos En torno Al cómo gestar La conducción Del sector Público Y en torno A las medidas Y acciones Que se deben Emprender Para garantizar La equidad La justicia Y creo que Ese ha sido Mi tema Buen punto Me agrada Ese punto Porque Finalizo Con una pregunta Porque como dice Gonzalo ¿Qué pasa Si Maribel Gordón Ya no solamente Logra la firma Sino que es candidata Y además Que pudiera ganar Una vez Es candidata Queda en probabilidad De ganar Hay un tema Que nos está Golpeando en la cara A toda la región Y a los panameños No estamos Exentos de eso Me refiero Al problema migratorio Pero hay un Denominador Común Maribel Y quiero conocer Su opinión Porque Panamá Tiene que jugar Un papel en esto Es un país Clave Por su ubicación Geográfica Yo les comentaba Aquí en el programa Y lo he comentado También en entrevistas Hay un denominador De dónde son Las principales Migraciones Que están pasando Por Panamá En primer lugar Lo están ocupando Venezuela Luego Cuba Y Haití ¿Qué casualidad Cuba Y Venezuela Con dictaduras De izquierda Lo de Haití Que es una anarquía Simplemente Haití Es un estado Anárquico Y todos Estamos discutiendo Sobre el problema Migratorio En la región Pero no todos Estamos discutiendo Sobre la génesis De esa migración Yo no conozco A nadie Que se va De su país Para irla a pasar Mal en otro país Pero es que se van Es porque la están Pasando mal Dentro de su propio país Puntualmente Cuba Venezuela Y bueno Me dicen ¿Por qué sacas A Nicaragua? Porque Nicaragua Siempre ha estado migrando Nicaragüenses Si no pregúntenle A los ticos No es un tema De la dictadura De Ortega Ahora Sino es un tema De que ellos La gente Estaba pasando mal Siempre Y siempre Han estado migrando ¿Cómo analiza Maribel Gordón Este problema De la migración? Bueno Yo creo que Tenemos que entender Algunas cosas Lo primero Es que Tú lo ubicas Desde el fenómeno Dice La gente Que está migrando Son los que vienen De De países De izquierda De gobiernos De izquierda En el caso De Cuba Yo creo que No es un secreto El bloqueo Económico Que mantiene Un país En condiciones Difíciles Pero que A pesar de ello Da lecciones En algunos temas Por ejemplo La respuesta Frente al COVID De Cuba Fue mayor Que la de Panamá Incluso con Prospectos De vacunas Que han sido Significativas Creo que Hay otro Factor Que como Dice La génesis Aquí A nivel Internacional Para nadie Es un secreto Que a nivel De América Latina Se promueve El denominado Sueño Americano Y que No son Solo Países De la región Con gobiernos Izquierdas Sino otros Países Que intentan Estar En los Estados Unidos A partir De una Realidad Que se vende Sobre el Tema Migratorio Esas Yo creo Que son Causas Que deben Ser Analizadas También Cuál Ha sido La Política Que se Ha promovido A nivel Del Continente Sobre el Particular Pero en el Caso Particular De Panamá Yo creo Que es Uno de Los Problemas Graves Gravísimos Que tenemos Es que Adolescemos De una Política Nacional De Migración Aquí La Política De Migración Tiene Que Estar Sustentada Sobre Los 33 Artículos De la Declaración Universal De los Derechos Humanos Se Dice Que en El Último Cuatro Trimestre 130 Mil Aproximadamente Migrantes Entraron A Nuestro País Yo creo Que Panamá Tiene Que Dar Un Ordenamiento En Materia Migratoria Respetuosa De Los Derechos Humanos Y En El Conjunto De Una Posición Nacional Ir A Una Posición Con Otros Países Que Permitan Hacerle Frente Al Tema El Problema Es Que Hemos Sido Supeditados A Una Visión Hegemónica De Lo Que Debe Ser Para Ellos La Política Migratoria Entonces Nos Hemos Constituido Al igual Que México Como En El Freno Donde Van A Estar Esa Población Migrante Sin Alguna Alternativa Que Hoy Se Está Profundizando Producto De Política Que Ha Determinado Un País Y Eso Tiene Un Costo Para La Nación Entonces Estamos En Función De Otros Intereses Y No De Una Política Seria Basada En Los Derechos Humanos Para Atender El Tema Migratorio En Panamá Fíjese Doctora Gordón Que Yo No La Quiero Despedir Sin Hacerle Esa Pregunta Porque Va Ligada A Lo Que Decía El Profesor Edwin Cabrera Y Yo Me Quiero Referir A Lo Que Está Pasando En Nicaragua Para usted Nicaragua Es Una Dictadura Yo Soy Respetuosa De La Autodeterminación De Los Pueblos Ellos Fueron A un Proceso Electoral Tomaron Decisiones Y En Función De Ellos Hay Un Gobierno Hay Algunos Sociólogos Que Dicen Que Es El Estado Es Un Aparato Coercitivo Claro Pero Fíjese Que En Muchos Debates Que Se Da La Democracia No Solo Se Establece Por Hacer Elecciones En Cuba Hay Elecciones En China Hay Elecciones Ahora Que También Se Ha Se 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 Para Para Usted En Nicaragua No Se Vio Una Dictadura Es Una Dictadura Empezando Por Allí Porque Es Parte De La Discusión Que Tendríamos Que Tener Y Para Definir Una Dictadura Yo tengo Que Tener Claro Cuál Es El Que Es El Estado Desde El Punto De Vista Normativo Jurídico Social El Estado Es Un Aparato Que Impone Determinadas Condiciones A un Marxista Vladimir Linich Se Le preguntó Si El Estado Es Un Aparato Coercitivo Y Dijo Si Y Le Preguntaron Y En El Estado Socialista Dijo También Ahí hay una diferencia Entre los tipos de dictaduras En la derecha Y en las izquierdas Que ustedes llaman Quien Impone Las Condiciones Hegemónicas Y Quien Impone Los Intereses Y Esa es la respuesta Que dio Bueno Profesora Maribel Gracias Por habernos Atendido Y darnos Este tiempo Y espero Seguir Conversando Con usted Más Adelante Cuando Ya se Desfina El 31 De Julio Quienes Son Los Que Quedan Entre 30 De Julio Entre Los Tres Personas Que Quedan Para ser Candidatos Por la Libre Postulación En este caso Maribel Gordón A la Presidencia De la República Con el Respaldo De la Población Ahí estaremos Cumpliendo Esta Nueva Misión Que Nos Han Encomendado Gracias Y Buena Suerte Gracias Por la Invitación Muy Amable Bueno Ocho Diez Minutos